¡Buenos días familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vlog. Y comenzamos. ¡Dentro vlog! Bueno, mira. A ver, os he puesto muy altos, no sé ni por qué. Vale, os quería decir, llevo. Bueno, hoy es mi cuarto día con la dieta keto y he perdido 2 kilos. Y estoy muy contenta, lo que pasa es que me pesé el segundo día y había perdido 1,5 kilo y al cuarto día el otro medio kilo. Entonces yo no sé si el principio ha sido muy tal, me pensaba que hoy iba a pesar menos. Pero me lleva a la sorpresa de que en dos días he perdido, o sea, los dos primeros días he perdido 1,5 kilo y los otros dos siguientes unos gramos. Total, que tengo mucha hambre y me estoy haciendo un invento porque probé el otro día una pasta parecida a esta que eran como fideos de arroz y era como masticar goma o plástico y encima estaba insípido. Entonces he cogido estos por Amazon, este se parte más fácilmente y lo que voy a hacer es que voy a hacer como un tipo de sopa escalfada de esas. Entonces, le he puesto aquí los fideos, a ver qué hierba, le voy a poner especias al gusto, hierbas, puede utilizar las que quiera. Entonces, voy a poner hierbas provenzales, unas poquitas, para darle sabor porque eso no va a saber a nada. Un toque de estragón, un poquito de pimienta y ajo en polvo. Le voy a poner un poquito de estas especias que me las di mi prima que son las especias árabes porque no encuentro el colorante y quiero darle un toque. ¡Oh, qué bien huele! Huele muy bien. Voy a echar una pizquita para darle sabor porque si no, no va a saber a nada. Y ahora, una pizquita de sal. Vale, para terminar, es que no lo estáis viendo. Es que se ve tan mal ahí, a ver. Como esta pasta se hace rápido, le voy a poner ya los huevos. Vale, con este os enseño el resultado, si por lo que sea queda buena, pues ya sabéis una recetita. Los fideos os los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y seguramente os voy a dejar lo que me va a ir llegando, porque me tienen que llegar más cositas. Obviamente no me voy a comer todo esto, porque es mucho, pero bueno, ya que lo hago, lo hago para mí y para Alfonso. Y luego vos lo que hago es que yo no los dejo enteros. Simplemente lo que hago es que lo voy moviendo para que tenga trocitos de huevo. Huele muy bien, ¿eh? ¿Tú qué haces aquí? Creo que me has llamado. Os quería comentar un poquito el tema, porque visteis en mi interior, el tema de la fecundación. In vitro, y me estáis preguntando. Entonces, os vamos a preguntar. ¿Por qué preguntáis? No preguntéis, porque luego hablad. Venga. Quería comentaros el tema de la fecundación in vitro. Ya habéis visto en el vídeo anterior que os he comentado un poco por encima. Y os lo vamos a contar. Para que no se haga muy largo, va a empezar a hablarlo él. Os voy a decir primero una cosa, él luego lo va a hablar él. Y... ¿Sabéis que no importa lo que yo diga, ya lo va a desarrollar? Como si fuera un examen de la fecundación. No, voy a intentar no hacerlo, porque luego cuando a la hora de editar los vídeos... Si no me ha dejado que terminar, o sea que flipas. Pero porque te estás metido conmigo. Y no voy a hacerlo, porque a la hora de editar los vídeos no me callo. La cuestión, que me habéis estado preguntando mucho por el vídeo anterior. Entonces, quiero comenzar simplemente a decir que nosotros, de aquí a que termine el verano, vamos a seguir intentándolo. Pero, según nos dijo el cirujano, que vamos a quedar ocho meses. Y de aquí a final de verano ya serán los ocho meses. Si no lo hemos conseguido de manera natural, la edición está tomada. Y vamos a ir a fecundación in vitro. Y ahora mi cari os va a decir. Bueno, como sabréis, la mayoría, y si no sabéis ya os lo cuento yo. Que soy doctor en... nada. La fecundación in vitro consiste en el gameto masculino y el gameto femenio. Y ya está. Luego se implanta en el endometrio, en el útero de la mujer. Fértil. Sana. Ole. Y ya está. Me hace bombo y... Que te intervienes. En nuestro caso, ya sabéis que me hice una vasectomía, posteriormente hice una vaso-vasostomía. Que es la reversión de la vasectomía. Las cosas van fluyendo. Vamos a ver la evolución, como se acaba de decir ella. No sé por qué lo voy a repetir, pero como se acaba de decir ella, vamos a ver la evolución. Si todo va bien, lo más seguro es que antes de verano... Sorpresa. Ojalá. Si no... Cortemos dedos. Sorpresa. Y que nos lo hagan otros. Esperemos que sea la primera. No tiene pinta, porque es muy pronto y tendría que pasar mucho tiempo y no tiene pinta. De hecho, es posible que si no evoluciona mejor... Evoluciona peor. No solo evoluciona peor, sino que la segunda... La opción B, el plan B... La puerta número 2 no funcione. Tampoco. Entonces sea absurdo. Claro. Hemos estado visitando varios centros para tener la opinión de los especialistas. Y... Y si por nosotros mismos no lo conseguimos, tenemos elegido el centro. Y lo que nos dijo la chica, es una cosa que además estaba muy, muy bien pesada, como se nota que es profesional, que en el primer seminograma, como era de esperar, pues salieron muy poquitos y muertos, porque claro, ya venían de la vasectomía y su propio cuerpo se los comía, ¿no? En el segundo seminograma, que ya lleva varios meses, han salido vivos, ya muchísima más cantidad, pero, pero, según nos dijo el doctor, como todavía hay como cicatrices por la operación y demás, salen pues cabezones, cola-cola extraña y tal, normal, cero. Entonces la chica nos dijo que puede ser, que lo más seguro es que vaya a mejor, pero que igual que va mejor, puede ir a peor, porque hay casos en los que después de la reversión de la vasectomía, han estado en unos meses y luego... Se ha vuelto a obstruir, lo que sea. Sí, entonces la opción que nos ha dado ella, que se haga un seminograma, le congelan el esperma, sacan los que estén miel, lo congelan, para cuando queremos empezar el tratamiento. Si lo hacemos con ellos, cuando lo vayamos a hacer, yo tengo que pasar otra vez por todo el rollazo que pasé cuando hice la donación de óvulos, solo que esta vez será para tener nuestro propio hijo o hija, y ese mismo día de la fecundación, pues él llevaría una muestra y en el caso de que sean mejores se utilizan esos, y en el caso de que sean peores se utilizan los que se han congelado, básicamente. Esa es la novedad y esa es la respuesta a vuestras preguntas. Es lo más... lo mejor explicado por ahora. Y no preguntéis más. ¡Punto! Entonces... Bueno, yo te cuento si quieres. Eso no se ha robado. Mira, entonces mi intención es que mientras lo vamos intentando, pues yo estoy en la dieta keto, porque ya os comenté en el día anterior que estaba en 78 kilos, ahora estoy en 76,400... Estaba en 78,600. Y ahora estoy en 76,400 a 4 días de empezar con la dieta. Mi intención es seguir con la dieta, sigo haciendo ejercicio, sigo caminando, sigo bebiendo mucha agua, y aparte de eso, tengo esta semana varias citas en un par de centros de estética que me van a hacer, pues, masajes y no sé qué movidas y aparatología para ayudarme a perder la grasa todavía más rápido. ¿Por qué me corre prisa? Aparte porque estoy por encima de mi peso, porque quiero perder cuanto antes para que a final de verano, si no es de una manera, sea de otra, poder empezar con el tema de la fecundación in vitro y quedarme embarazada y demás. Entonces mi intención es perder cuanto más peso, mejor. Que consigo perder 7, 8, 9 kilos, 10 de lujo, que consigo perder más, mucho mejor. Que consigo perder 4 o 5, pues, eso que me quito al comienzo de un futuro embarazo, si sale bien y todo, ¿no? Y nada, pues esa es la cuestión, por eso estoy con el tema de la dieta. Y luego, quiero ver si me acostumo a esta dieta, porque me he cogido un libro por Amazon, que os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción, que tiene más de 500 recetas para dieta keto, tanto dulces como saladas. Yo me descargué en una aplicación, antes de ver que estaba este libro en Amazon, porque estaba buscando recetas keto por muchísimos sitios y no encontraba nada que fuera gratis. Entonces me descargué esta aplicación, que veis aquí, que la deja Alfonso por pantalla, que la verdad que para 3 meses de suscripción me salía por 33 euros, pero al día siguiente, no, ese mismo día encontré lo del libro de Amazon y como tienes 14 días para hacer la devolución, pues directamente lo he cancelado, porque me es mucho más fácil tenerlo en libro que tenerlo en internet durante 3 meses y ya está. Y me gustaría acostumbrarme porque es una dieta que viene muy bien, tanto como para perder peso, cuando estás en la pérdida de peso, y luego como la fase de estabilización o como para complementarlo en tu vida, ¿no? Así que nada, que en esas estoy. Y por cierto, vamos a probar a ver qué tal ha quedado el mejunje que me he inventado. Y ya os digo, con la dieta keto, los primeros días sí que es verdad que lo he pasado bastante mal por el tema del azúcar, y mira que yo no soy de consumir mucho azúcar, pero lo he pasado un poquito mal, pero lo que más echo de menos es el pan normal. Así que quiero ver si en este libro me viene receta de pan, que no sea pan raro, que sea pan normal, pero bajo, en carbohidratos. Y sí que es cierto también que he pasado por la gripe keto, que es como se llama, que es cuando entras en cetosis, pues tu cuerpo, bueno, se pone como un poco malito, por así decirlo. Entonces he estado con dolores de cabeza, con ganas de vomitar, con malestar general, muy cansada y demás. He estado así como 3 días, y ahora lo que sigo es con el dolor de cabeza, pero creo que va a estar unos días más, y sobre la semana o así se me quitará. Venga, vamos a hacer la prueba. Mmm, el caldito está bueno. Vamos a probar los tallarines, porque es que los de ayer eran pura goma. Pura goma. Vale. La sensación a masticarlos es como gomosa también, pero están mejor que los de ayer, o sea que me los voy a poder comer tranquilamente. Eh, también quería aclararos una cosa. El tema de la dieta con keto, eh, con no cocino más. En esta semana los platos que llevo probados me han gustado 2. Los demás, no. Eh, los postres no me han gustado nada, y la mayoría de los platos igual no me han gustado nada. Cuando lo probé lo de ayer con vosotros sí que dije, mmm, estaba bueno, porque era cierto que estaba bueno, y aparte de si ha habido otro que me ha gustado, y de momento hasta ahora los demás no me ha gustado ninguno. Por eso me he cogido el libro de recetas keto, y por eso me descargué la aplicación, porque lo voy a empezar a hacer yo en casa. Y se ve así, me voy a asegurar al 100% que lo que como va a estar bueno. O sea que, no lo recomiendo. Eh, como así como en el anterior vídeo sí que lo recomendé, en este vídeo ya que llevo una semana con ello, os digo que no lo recomiendo porque sabe extraña la comida. Pues ahora os dejo que voy a cenar, y a seguir perdiendo peso. Buenos días. Bueno, como acabáis de ver, eh, la pérdida de peso va, uh, va siguiendo su ciclo. Me gusta y me disgusta que sea una pérdida de peso un poco lenta. Bueno, un poco lenta no está mal, porque de ayer a hoy he perdido 400 gramos, o sea, casi medio kilo. Pero claro, eso significa que lo estoy haciendo bien, y que luego pues no va a ser lo típico que pierdes peso muy rápido, y luego lo recuperas muy rápido. Sí que es verdad que ya me voy notando, 2 kilos 600 es lo que llevo, y hoy es el día 6 de la dieta, y ya voy notando más, más fiegorita, menos tripa, y demás. Pero, como podéis ver, ya no hay tanta tripa de gordita, y hay más marcación en la cadera. Así que estoy muy contenta. Y la verdad que lo estoy haciendo, no solamente por la dieta que me llegó, sino la que estoy haciendo yo por mi lado. Entonces, nada, hoy no sé, para comer, la verdad es que no lo tengo claro. Creo que además ayer no saqué nada, entonces no sé qué voy a hacerles a ellos. Tengo que pensar. Y para mí seguramente me voy a hacer unos huevos revueltos con salchichas, porque puedo comerlo. Entonces, si huevos revueltos con salchichas, o tortilla francesa con salchichas, o con chorizo, que también puedo. No lo sé. Tengo que pensar. Sí que es verdad que llevo dos días sin desayunar, que he estado haciendo ayuno, pero hoy quiero desayunar porque la verdad es que estoy pasando mucha hambre. O sea, ¿para qué mentiros? Estoy pasando mucha hambre. Entonces, hasta que me llegue el libro, que ya es mañana, cuando me llega, no voy a poder hacer las recetas que me vienen. Mi intención es dejar un menú preparado y lo pondré aquí en la nevera. Uno va a ser diferente para las niñas y otro va a ser para nosotros. El de la niña va a ser normal, comida normal y demás. Y el de Alfonso y mío va a ser de la dieta keto. Quiero hacer esto porque creo que me va a ayudar mucho a la hora de cocinar los platos, de saber qué hacer, no está perdida y que luego cuando tenga mucha hambre saber qué puede hacer y no tener que pensar y no comer cualquier cosa. Y además va a venir bien porque así sale más barata la compra. Y luego os quería comentar que me he comprado unas tiras reactivas que son para saber si es tientitosis. Os voy a dejar aquí por pantalla una imagen de la tira que me he hecho esta mañana que como podéis ver es cetosis súper alta. Llevo en cetosis alta desde antes de ayer por la tarde y bueno, pues en total desde que estoy en cetosis, cetosis he perdido casi un kilillo. O sea que no está nada mal. Tengo hecha limonada en la nevera que me la dejé hecha ayer y no sé si hacerme una tostada con mantequilla y jamón york que me apetece muchísimo y beber limonada o hacerme un un colacao. Me apetece mucho también. Creo que sí que me voy a hacer un colacao. Y la limonada para comer. Mirad, me la voy a hacer con el pan este que me vino de Keto a ver qué tal. Vamos a probarlo. Como no como pan ni por la tarde ni por la noche y puedo comer tres rebajas de pan al día pues yo creo que me voy a hacer dos y ya está. Para no comer demasiado. Me voy a hacer dos y punto. Tengo que ir a hacer compra para poder comer cosas porque me faltan me faltan cosas para comer pero como todavía no sé cómo funciona muy bien el tema de esta dieta haciéndola yo pues es que como os he dicho hasta que no me llegue el libro no puedo hacer nada. La aplicación ya solamente yo me di de baja entonces nada. Tengo que esperar a que me llegue el libro porque si te vas a buscar por internet no hay ningún sitio donde vengan recetas Keto porque hay recetas Keto pero es que no todas las Keto son para perder peso como la que estoy haciendo yo porque yo la que me estoy haciendo es que cada comida que yo haga tengo que tener en cada ingesta menos de 5 gramos por cada 100 de carbohidratos y de azúcar. Entonces sí que he visto que hay recetas de comida Keto pero a lo mejor tiene 19 gramos 15 gramos y no tiene que ser menos de 5 o 5. La mantequilla que yo utilizo es esta la tulipán con sal que es la que más me gusta le pongo un poquito ay no se acaljó y el jamón que utilizo es este de Mercadona que de ingredientes está muy bien porque de hidratos de carbono tiene 0,9 y de azúcares tiene 0,9 y el porcentaje del jamón que lo digo siempre y siempre se me olvida tiene un 90% entonces está muy bien así que me pongo una lonchita en cada lado y ya está y el colacao que estoy utilizando tengo que ir a buscarme squid porque otro día estoy buscando squid 0 pero encontré uno porque tenía creo que eran 15 gramos de carbohidratos o algo así y el que me el único que he encontrado que me sirve es este de colacao 0 sin azúcares añadidos que no es todavía el que me debería tomar porque hidrato de carbono tiene 18 gramos por cada 100 pero yo me he hecho una cucharita y es el más bajo que he encontrado hasta ahora pero creo que sí que lo puedo encontrar todavía más bajo entonces miraré en el escuilla a ver si está y de azúcares tiene 3,5 entonces bueno pues una cosa compensa la otra y ya está lo que estoy buscando también es este tipo de pan pero en tostada crujiente como el pan tostado de toda la vida pues en este para una merienda o algo así porque es que este pan bueno este no lo he probado todavía pero el que he estado terminando hasta ahora pues que me haga mucha gracia a ver Kiki por cierto esta dieta me permite medio vaso de leche al día o un vaso de leche de avena te me he dado cuenta que mi leche es súper apta para esta dieta porque tiene de hidratos de carbono 4,8 y de azúcares 4,8 o sea que encima tiene vitaminas y demás y es la única leche que me gusta que no me huele ni me se da vomitilla así que estoy súper contenta porque en vez de echarme medio vaso pues me puedo echar un buen vaso como más luego hago también las comidas y las cenas y la merienda pues cero culpabilidad pues ya me estoy dando cuenta que con el tema de las tiras sí que lo estoy haciendo bien porque sigo en cetosis llevo dos días en cetosis huele bien este pan huele bien me gusta este pan está bueno os quiero enseñar mi comida de hoy he seguido todo la aplicación que os he dicho que me había cancelado porque me he cogido el libro pues resulta que me han enviado un correo diciendo que no puedo cancelarlo aunque haya sido el siguiente porque no tiene ningún defecto entonces nada pues la estoy aprovechando y me he buscado una receta que me gusta me vienen los ingredientes he elegido este que es hamburguesa keto con pan que me pan que son lechugas entonces aquí estoy pesando todos los ingredientes y te viene como hacerla me la estoy haciendo a la plancha lo único que voy a emitir es el pimiento morrón porque no tengo en casa pero bueno voy a enseñar como la hago ya tengo todo pesado ¿vale? por ahí se están haciendo las hamburguesas de todos estas son las mías una me voy a hacer para la comida y la otra la voy a guardar para la cena entonces por aquí vamos a montar el plato que ellos obviamente lo van a comer con el pan y le van a acompañar con patatas bueno como ya tengo todo pesado hoja de lechuga abajo que le puedo untar 10 gramos de maonesa le voy a poner una poquita para abajo y una poquita para arriba la carne yo creo que ya está hecha vamos a ponerle la carne y por último le voy a poner el tomate que son 45 gramos que ya lo tengo pesado lo voy a poner así en rodajitas aunque os parezca poco para mí ya es bastante porque se me ha hecho el estómago a los días de un ayuno se me ha hecho a más pequeño y por otro lado prefiero menos cantidad y que esté bueno a que tenga mucha más cantidad porque los platos que me venían preparado en la página que les dije de no cocino más no me han gustado ya os he comentado que me han gustado dos entonces prefiero comer poco y comer a gusto que no poder comer básicamente y ya estaría este es mi plato hamburguesa quieto con tomate queso carne maonesa y lechuga me faltaría el pimiento y algunas especias pero así estaría y le voy a le voy a incluir un poquito de gazpacho que también puedo bueno os quiero enseñar que nos hemos ido a comprar como os he comentado antes voy a empezar a utilizar la aplicación ya que no me devuelven el dinero y son 33 euros por la aplicación y he escogido comidas para desayuno aquí se tiene que comer desayuno picoteo de media mañana comida la merienda y la cena se hacen 5 comidas al día entonces he elegido la comida de 2 semanas tanto para Alfonso como para mi y todos los ingredientes que hemos cogido están ahí faltan algunas cosas que no hemos encontrado porque no son de tiendas normales son de tiendas específicas y mira que hemos estado en la zona del corting desde el hipercor en la zona de dietético pero no hemos encontrado todo lo que me hacía falta entonces primero voy a enseñar lo que he cogido en hipercor para hacer los postres como no puedo comer cualquier cosa voy a hacer los postres yo en casa con las recetas estas y bien esta bandejita aquí vienen fresas arándanos y frambuesas a ver a ver a ver hay batidos y cosas entonces bueno veremos que tal huele bien huele muy bien esta caja os digo el precio de lo que me sé porque lo de Mercadona lo vais a hacer si le apetece Alfonso os pone el precio pero de esto han sido 9 euros una salsa barbacoa si que es verdad que tengo algún plato que otro que puedo añadir mayonesa que he hecho y demás pero como es poca cantidad la que puedo añadir supongo yo que por los carbohidratos y todo esto pues me he cogido esta salsa que es barbacoa de hidrato de carbono tiene 0,2 no si de hidrato de carbono tiene 1,2 y de azúcares tiene 0,2 me ha costado casi 5 euros pero bueno podré comerla bandeja de moras las de Mercadona no están mal pero es que estas de del hipercor está buenísima me recuerda a las que yo me comí cuando era pequeña la bandeja estas son casi 5 euros pero es que merece mucho la pena hay alimentos en los que merece la pena gastarse más pues si alguna noche no me apetece hacer nada me he cogido estos batidos que es como un sustituto de un plato y son 100% veganos de vainilla o sea de fresa y de ingredientes pues perfectos también porque mirad os lo digo no hay que gastar hidrato de carbono tiene 12 y azúcares tiene 2 cuando es un plato puedes tener esa cantidad de hidrato de carbono porque cuando es un yogur o tal pues como es poquito tiene que ser menos pero cuando es un plato porque a lo mejor yo con una tostada que me hago por las mañanas con el colacao ya supo esa cantidad pero en comidas se puede esa cantidad para los postres me pedía unos ingredientes un poco extraños que ahora mismo no los encuentro según me vaya llegando lo iré enseñando bueno he encontrado estos que estos son más normales que es proteína de vainilla y proteína de chocolate estos estaban cada uno a 11 casi 12 euros había unos que estaban más caros que tenían mejor pinta pero de ingredientes eran peor entonces este de ingredientes está muy bien porque para la dieta keto de hidratos de carbono tiene 2,3 y de azúcares tiene 0,5 entonces a ver que tal para repostería y demás bueno ahora sí os enseño la compra de Mercadona la gran mayoría por no decir 90% es para el tema de la dieta pero luego claro pues por ejemplo unos filetes si me toca filete de pollo con no sé qué historia pues aprovecho de esa bandeja yo me hago mi plato aparte y a las niñas les hago de lo suyo Alfonso por cierto quiere intentar la dieta keto así que es para los dos bueno botellita de agua filete de salmón dos bandecitas brócoli una de zanahorias jamón serrano lechuga variada carne picada os lo hago así rápido porque como es un blog no quiero que se haga eterno creo que Alfonso me mata filete de ternera de añojo creo que es de plancha de añojo sí salchichas de cerdo como podéis ver esta dieta es todo casi todo carne son todos grasas obviamente chuletas de aguja de cerdo filete de magro adobado filetes de pollo ahora ya no puedo evitar fijarme en los hidratos de carbono y los azúcares de las cosas no puedo aguacates que estos están perfectísimos para comer ya vamos filadelfia la filadelfia también está incluida porque de hidratos de carbono tiene 2,8 y de azúcares tiene 2,8 yo pensando que no la tenía no me he estado echando de las tostadas pero sí sí que se puede un bote de gazpacho que igual si queréis os digo los hidratos de carbono son 2,1 y de azúcares 1,5 o sea que te puedes echar un señor vaso tomatitos os he cogido pera queso feta he cogido 2 queso mental tomatitos cherry 3 barras de pan que esto pues es para la familia para mi madre y las niñas porque afonso ya no de frutos secos están tenía que ser todos sin nada de sal y naturales entonces he cogido avellanas cacahuetes y almendras y esto es todo para el tema de los postres también queso mozzarella queso de burgos tendría que coger muchísima variedad de quesos pero que pasa que como son porciones pequeñitas las que nos hacen falta y la niña no comen todo ese tipo de queso he visto que era un poco tontería comprar tanta diferencia de quesos cuando íbamos a picar un poquito y ya está para que no se pongan malos entonces lo que he pensado es que he cogido unos poquitos que son los que me enseñan más lo que yo tengo en casa que son los que entran dentro de la dieta y no voy a incluir más ¿qué? y bueno entre ellos me hacía falta crema agria pero como no la he encontrado he cogido esto que es queso fresco batido que creo que es agria también que no tiene nada de azúcar ni nada bueno tiene 3,5 de azúcar y 3,5 de carbono pero que es agrio y lo voy a sustituir por este porque no lo he encontrado y luego había un par de cosas también que eran súper raros que no los tenía en Mercadona y lo que os he comentado unos cuantos ingredientes que me falta que tengo que buscar ya en tienes específicas de semillas chía y de sésamo peperoni piñones jamón cocido ¿es el señor jamón serrano? sí pepinos aceitunas aceitunas negras madre mía y yo estaba pasando hambre estos días que he pasado un hambre con los platos estos que me venían hechos que no veas porque no me gustaba nada de sabor y pues si no me gusta no me lo voy a comer y estoy pasando sin saber lo que comer y gracias a esta aplicación la verdad que estoy descubriendo un mundo nuevo porque hay muchos alimentos que están permitidos cebolla morada lo que pasa que me lo poseen cantariedades diferentes para mi madre las niñas naranjas luego les he cogido para cenar unas pizzas que yo voy a cenar lo mismo que he comido hoy que ya lo tengo hecho una caja de mi leche que a mí sí que tengo que decir que las recetas tienen un montón aceite o sea leche de coco leche de avena leche de almendras no sé qué no sé cuántas pero qué pasa que como no me gusta ninguna voy a utilizar esta que entra dentro de la dieta y sé que me lo voy a tomar porque si me pongo a hacer un postre con leche de avena o tal si me lo digo no me gusta es que no me voy a tomar entonces quiero hacer cosas que sé que sí o sí me van a gustar y me las voy a comer y así disfruto la dieta y luego para ellos he cogido tres de estas que las tengo por ahí las otras dos y ya está y eso ha sido todo el total de la compra en es que no me acuerdo la tienda Caprago no en Hipercor que han sido cuatro cosillas nos hemos gastado 60 con algo con 19 con 20 o algo así y en Mercadona que ha sido todo lo demás han sido como 125 o por ahí vale voy a guardar todo tú tienes hambre sí ay qué hambre tiene mi postreña ay qué hambre tiene por favor tú también tienes hambre sí ay 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 que es muy tarde que me he despertado muy tarde hoy yo por favor pero déjame echarlo déjame 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 echarlo mujer ay madre uy la que te saca la mano ay madre buenos días bueno os quiero enseñar el desayuno que vamos a hacer hoy hoy el funso se incluye en la dieta como habéis podido ver de ayer a hoy no he bajado nada es un poco extraño supongo que habrá días que no bajes nada y otros días que bajes más o no lo sé no tengo ni idea yo sí que es cierto que mirad sí que es cierto que ya me voy notando más la figurita que lo enseñé ayer pero vuelvo a enseñaros hoy me la voy notando más y la verdad que estoy muy contenta porque dos kilos y medio en la primera semana está bastante bien se supone que al mes más o menos se pierden como nueve kilos y yo llevo ya dos y medio entonces hoy para desayunar no sé si hacer el batido o hacer algo más elaborado porque Alfonso hoy es sábado me he despertado hace un ratito que son las ahora tengo el móvil son las 11.46 y que es verdad que ha llenado muy tarde como las dos y pico de la mañana porque yo me solo he despertado bastante antes sobre las siete y medio ocho por ahí pero he necesitado mi cuerpo descansar y también he estado por la noche despertándome muchísimo pero bueno la cuestión ¿qué nos ha llevado levantado desde las ¿desde qué hora llevas levantado amor? ¿desde qué hora llevas levantado? una hora y cuarto una hora y cuarto y tenía hambre entonces le voy a preguntar a ver qué le apetece más si el batido o unos huevos revueltos os lo enseño ¿eh? tenemos el elegido de hoy mirad este es venga vamos allá ingredientes huevos dos de tamaño pequeño tienen que ser 76 gramos lo único que al principio pues tenemos que ir con la pesa hasta que nos acostumbremos a las recetas y sepamos ya a ojo pero venga vamos con la pesa 24 48 71 todavía faltarían 5 gramos o sea son 3 huevos de estos cada uno y otros 3 por aquí pimienta, acetería, sal la salchicha de cerdo son 50 gramos Alfonso le pondré 10 gramos más porque él va por peso ha estado por peso 50 gramos son 50 gramos de salchichas pues es una salchicha pues tú serás eh... le quitamos la cuerda que la cuerda pesa jajajaja ¿eh? ¿eh? chicas, estás midiendo en onzas otra vez vale que te parió, eh pero ¿por qué se ponen onzas esto? entonces va a ser ya decía yo ese huevo es mucho with the fuck up eso es un gramos coño entonces vamos a medir de nuevo porque entonces esos huevos van a ser más ya te digo jajajaja 76 como un huevo y medio vale 3 huevos para los dos ya decía yo yo pues que salchichas hemos dicho que son 50 pues una salchicha 3 salchichas una y media para cada uno la lechuga y los tomates cherry más o menos lechuga son 35 gramos también otra voy a utilizar este aceite que está muy bueno porque como no va a ser mucha cantidad traje dice que va a dar los huevos junto con la sal por cierto con este desayuno os voy a dejar y lo cerraré para abrir el siguiente vlog pues así quedaría de Alfonso que le faltaría toda la chuga Dios mío realmente quedaría así pero bueno mira me tiene que me está ignorando cada vez por tres con el juegacito este mira que es un juego estaba muerto de hambre estaba muerto de hambre ahí está he muerto de hambre miradle ala nuestras hijas sin desayunar y sin demorándose de hambre yo sí desayuno ya le sí y nosotros aquí está bueno está bonito bueno vamos a despedir el vídeo de hoy por aquí desayunando empezando Alfonso iniciando la dieta junto conmigo veréis dentro de una semana si ha continuado o no veremos a ver y nada nos vemos en un próximo vlog os lo voy a dejar por aquí porque como sigue grabando va a ser un vlog eterno y hoy nos vamos a ir por ahí y lo quiero meter en uno nuevo hasta el próximo vlog un próximo vlog un próximo vlog un próximo vlog un próximo vlog Gracias.